...que han quedado por supuesto registrados por lo que son las cámaras de seguridad. Bien, Belén, te dejamos, nos tenemos que ir al Consejo Municipal. Vamos al Consejo Municipal porque está trabajando luego Jarhat y habla el Intendante Pablo Hattie. La potestad es que necesitamos para mejorar la paz y la seguridad. ¿Cuál sería el trato abrojo en cuanto a seguridad? Porque si bien no depende del municipio, es el municipio al que nos padece. Primero, el detalle de lo que podemos hacer nosotros. Y después, y vamos a encontrarnos acá con el representante de todos los poderes y gobiernos, lo que cada uno de los niveles debería hacer o puede hacer el Rosario. Y particularmente, lo voy a plantear ahora, alguna iniciativa muy directa de nuestra parte para poder hacer más nosotros. ¿Esto tiene que ver con abrir calles en los barrios, culminar? Tiene que ver con todo eso y también tiene que ver con el peso del Intendente en el territorio de la ciudad a la hora de cómo se distribuye la policía y cómo se maneja la policía. Este es el tercer año del discurso de su gestión. ¿En qué cambia particularmente este, distinto de los demás? Me locaron dos en el marco de... Uno, de la incertidumbre, porque fue días previos, cuando no sabíamos de qué se iba a tratar el COVID. Pero bueno, donde presentamos el plan de gestión. En el segundo, me animo a decir, que en plena pandemia, creo que este es el primero en el que podemos mirar más a futuro. Podemos mirar más en un escenario de normalidad. Y por lo tanto, poner más hincapié en lo que tenemos que hacer sí o sí durante este año. Usted recién habló de autonomía. ¿Ese también va a ser un eje principal? Sin duda. Rosario necesita tener autonomía. ¿Economía, la puerta también dice usted, tendrá en gerencia el Intendente en qué es lo que va a hacer la policía en la ciudad? Vamos a hacer un planteo ahora muy específico, Daniel. Cuando termine con gusto, quiero por respeto a los concejales, pero vamos a hacer un planteo en ese sentido. El Intendente, cuando subió, habló de la preocupación por el tema económico. ¿Hoy cómo está la municipalidad? ¿Dá para encarar esos programas? Lo vamos a mostrar explícitamente en números. Tenemos un ordenamiento muy marcado, que lo voy a expresar con números claros para que se entienda por qué ahora también podemos tener un plan de obras como el que no pudimos tener. Gracias. Gracias, querido. Gracias. Bueno, no sé si me están escuchando del Intendente de la Ciudad. Escuchamos. Escuchamos atentamente. Bien, bueno, la previa de este discurso, el Intendente que va llegando, que va a ingresar al recinto en vivo y en directo, estamos junto a este ingreso, en donde lo esperan todos los invitados, como recién veíamos, como se ve, allí en las gradas, el Intendente que saluda a uno y a otro de los concejales, los también legisladores a nivel provincial y a nivel nacional que están en este lugar. Este, algunas palabras breves, algún intercambio aquí en lo que será este momento que siempre están esperados, ¿no? porque uno en esta apertura entiende, comprende, conoce cuáles son las medidas que se van a tomar, las obras y cuál es el futuro de la ciudad prácticamente en el transcurso de los próximos 12 meses. Ahí vemos a María Eugenia Smooc, que también está con los últimos minutos, firmando algunos papeles, cuestiones protocolares y en minutos entonces arranca el Intendente con su discurso. Bien, buen trabajo, León, al lugar. Seguramente después habrá que hacer un análisis de lo que diga, pero ya hubo un anticipo realmente interesante, por lo menos de lo que piensa plantear a los concejales. Había la decisión del primer periodo de la ciudad. Tal cual, Ebe, así es, aquí está empezando a hablar la Presidenta del Consejo. Perfecto, gracias, León, hasta luego.